Siempre pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Y yo voy al frente Y atrás de mí soy un machón de gente J.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un aburro me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y yo traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones Y échale peso pluma Quiero Algo bello compa Luis R A Cielo Verde Con la bandera del Ibani viene Barrias Cheyenne Sigue las órdenes del 09 Soy descendiente Con la tía me vine a los 13 J.G.S.A. J.G.S.A. Cielo Verde Está tranquilo Dice el 27 En un aburro me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y aquí traigo de anillos de seguridad J.G.S.A. 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 Gracias por ver el video.